Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Cuando salimos al monte y llevamos un bocadillo, un buen bocata, normalmente lo llevamos envuelto en este tipo de papel, papel de aluminio, también se llama papel albal, papel de plata, y cuando acabamos de comer nuestra comida, pues solemos, la mayoría, hacemos una bola y lo guardamos con nuestra basura para tirarlo en casa. Pues bien, en este vídeo quisiera enseñar algunas cositas que podemos hacer, algunos trucos curiosos para darle un segundo uso a este material que solemos llevar en nuestra mochila, en nuestras salidas, envolviendo nuestros alimentos. Además de decir que serán en total 20 usos, pero para no hacer un vídeo súper largo y denso, con todos los 20 usos y uno tras de otro, pa, 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 va a ser un vídeo de colaboración con el canal Vida Salvaje, y yo haré 10 usos y Pablo, de Canal Vida Salvaje, hará otros 10 usos. Dejaré enlaces por la pantalla en la descripción para que podáis acceder a él de forma fácil, lo tengáis que ir buscando. Y nada, sin más, vamos a empezar con mis 10 usos. Para el primer caso quiero hablaros del agua. El agua es un bien escaso muchas veces en montaña y no nos podemos permitir el lujo que haciendo un traspaso de una cantimplora a otra para compartirla o para repartir el peso de lo que pesa una botella de agua, pues no nos podemos permitir el lujo de desperdiciarla, que se nos caiga, que se derrame. Entonces vamos a fabricar, para solventar ese problema, un embudo. Muy sencillo. Bueno, voy a utilizar dos tipos de envases, una es una de cantimplora normal y corriente, y esta es una petaquita. Sí que sería, normalmente son de cantimplora, cantimplora, estos tres bases, pero bueno, para que veáis que también la idea es que de algo grande, pues hacer un trasvase algo chiquitito. Colocamos un embudo, simplemente en una forma cónica, abierta por atrás, para abajo. Y vamos bien, lanzado, y poquito a poco, ya que el embudo a la parte de abajo está más cerradito, pues le vamos tirando ese agua. Bueno, siguiente caso. Tenemos una linterna a la cual nos hemos quedado sin batería. La pila ya no funciona, por mucho que toquemos al botón, no se encierne. ¡Qué mala suerte tenemos! Miramos la pila que es, es una pila AA. Y un compañero nos dice, ¡eh, yo tengo pilas triple A! No son el mismo tipo de modelo, pero aún podemos hacer el invento, ¿vale? Como veis, la triple A es más pequeña y más fina. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una pequeña bolita de papel, ¿vale? Que irá en el polo, en este caso en el positivo. Vamos a dejar caer al fondo del recipiente. Y vamos a meter la pila triple A, la que nos ha dejado nuestro compañero. Y bueno, crucemos los dedos, a ver si este invento, el invento del compañero, nos sirve. Cerramos bien, apretamos, y 3, 2, 1, funciona. ¿Vale? Hemos compensado el volumen que tiene esta pila AA, pues con un trocito de papel de aluminio. Evidentemente la pila triple A durará menos, pero bueno, ya nos solventa un poco la papeleta en esa situación nocturna que necesitemos. Bueno, nosotros lo que le podemos dar es abrochando los días soleados para hacer señales, como espejo de señales. Para ello, dos puntualizaciones. Vamos a intentar que no se arrugue mucho el papel, ¿vale? Para que no esté muy corrugado. Y lo segundo, el papel albal suele tener dos tipos de lados. Uno, que es un poco más mate, que brilla, pero no tanto, y otro, pues bastante más pulido. Utilizaríamos este lado, ¿vale? El que brilla más. Otra buena opción que tenemos con el papel de plata es poder fabricar letras o flechas, ¿vale? Aquí hay un camino que va para allá y otro que sigue. Pues mira, en el suelo, justo en el cruce, me he encontrado este cartel. Bueno, lo he hecho yo, evidentemente, ¿no? Que pone SOS para allá. Ayuda, necesitamos ayuda en aquella dirección. Lo bueno del SOS es que lo veas así, o lo leas así, sigue poniendo SOS. Y la fecha, pues sin lugar a dudas, pues la podemos marcar. Para que no se vuele, porque esto podía volarse y ¡pum! Estará bien, pues, poner a lo mejor algún palito aquí y le podemos poner, a ver, una piedra pisando, a lo mejor, por aquí. Entonces, aunque venga viento, ya está fijo la flecha, ¿vale? Y con el SOS igual. Colocar pequeños palitos con piedras para que no se vuele el cartel. Otro uso más que le podemos dar es el de calientamanos. Ante un uso extremo, papel albal, lo que haríamos sería envolver una pila, que tenga batería, evidentemente, que no esté gastada, y lo que hacemos es, al envolver la pila, estamos conectando el polo positivo con el polo negativo. Entonces, hay un circuito constante de electricidad, lo que hace es que la bola de papel que tú has envuelto se caliente. Se calienta mucho, entonces está recomendado hacerlo con guantes o yo, en este caso, voy a utilizar la propia palestina. Pero bueno, empezaremos normal. Vamos a envolverlo. Envolvemos, hacemos un poluño. Se nos empieza a notar el calor, ¿eh? Metamos los extremos. Meto dentro. Y si ya no me contacto, no es directo con la piel. Y puedo aprovechar este calor. Bueno, vamos a darle un par de utilidades referentes al fuego. Pues estoy preparando la zona para hacer un pequeño fuego y, bueno, como por aquí está abierto, por aquí me entraría bastante aire, pues voy a hacer un paraviento con el propio papel albal. Con la magia de la edición, en pocos segundos ya tenemos hecho el paraviento. Además de pararme el viento, al ser plateado, me va a reflejar el calor. Si hiciese más paredes de papel de plata, pues reflejaría todo el calor hacia donde yo quisiera. En este caso, lo va a rebotar para allá. ¿Qué más? Hay que ser realistas. Tampoco tenemos tanto papel normalmente en nuestra mochila. Pero bueno, si nos juntamos un par de compañeros, una vez que hemos hecho el paraviento, podríamos, si quiero hacer aquí un fuego, esta tierra está húmeda, está muy fría, puedo utilizar un trocito también, un trocito de papel de plata para hacer un aislante en el suelo, que sería otro de sus usos. Como digo, un trocito pequeño de papel de plata para separarme lo que sería la humedad del suelo con el fuego que yo quiero hacer, para iniciarlo. Para seguir con los usos referentes al fuego, en vez de hacer una hoguera, voy a utilizar un camping gas que me va a permitir un fuego mucho más controlado. Bueno, un uso que le podemos dar cuando queremos calentar agua en nuestra taza o marmita. Si dejamos la marmita destapada va a tardar mucho, entonces podemos fabricar una tapa. Simple, ligera, papel de aluminio. Una tapa. Esto nos va a permitir que el agua del interior se caliente mucho más rápido, al no pere tanto calor y hierva antes, por lo tanto también ahorramos tiempo y combustible de gas. Pero, y si no tenemos ninguna marmita ni taza, vamos a probar a construir un recipiente con papel de aluminio y papel albal y vamos a intentar a ver si podemos hervir en este recipiente. y vamos a colocarlo encima. Y bueno, voy a utilizar una tapa para que se caliente antes. El recipiente resiste bastante bien. Bueno, si no estuviese al fuego, pues aguanta perfectamente cualquier líquido y además al fuego vemos que está aguantando. Y... Están empezando a formar burbujitas en el interior, en la base. Y apenas lleva minutos dos. Caliente está el agua, ¿eh? No lo puedo asegurar. Basta ver el humo que sale. Bueno, después del último uso, en el que hemos visto que sirve como recipiente, vamos a hacer también un recipiente, pero en este caso vamos a hacer una pela. Voy a dejarla en un ladito como una especie de asa para enganchar. Bueno, yo la hago alargada porque lo que lo... Dejaremos una abertura por atrás, cerraremos y dejaremos una pequeña abertura por delante, ¿vale? De una cosa así. Por aquí podremos ir rellenando aceite y por aquí pues saldrá la mecha. Y que salga un poco y cerramos esta parte de aquí. ¡Pum! Cerramos, ¿vale? Y ahora por esta abertura vamos a echar el aceite. Con un poquito de aceite basta, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar que se empape bien. Un ratito. Y hay que dejarlo un rato para que ese aceite se vaya chupando por el papel hasta llegar a la punta. No hay que hacer nada. Hay que esperar unos minutitos. Bueno, y pasados esos minutos de rigor que hemos dado tiempo suficiente para que la mecha se impregne de ese aceite, ¿vale? Simplemente el aceite de ir subiendo poco a poco, vamos a darle fuego. ¡Pum! ¡Pum! Y listo. Aquí tenemos nuestra vela mini antorcha, ¿vale? ¿Qué nos va la luz? Pues mira, en casa ya tenemos velas, aunque no lo sabíamos. Y esto dura todo lo que quieras. Mientras tengas aceite para ir rellenando, vas a tener vela. Lámpara. Bueno, y hasta aquí mi parte del vídeo. Espero que os hayan gustado estos 10 usos. Recordad que son 20 usos en total y tenéis los otros 10 en el canal de Vidas Salvajes. Os dejo enlaces aquí en la pantalla y por la descripción. Y nada, que espero que también os gusten y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina